Probablemente ya escuchaste la típica discusión entre guitarristas, los que por un lado defienden a los viejos y queridos amplificadores valvulares, con muy buenas razones obviamente, y aquellos que por otro optan por defender a los nuevos productos, a lo que viene a ser el mundo digital que entró en el mercado hace muchos menos años y sin embargo está avanzando muchísimo. Por un lado sabemos que los amplificadores valvulares siempre fueron la manera predilecta, mejor para algunos, de reproducir de alguna manera el sonido de la guitarra. Por otro lado, los equipos digitales siempre se empeñaron en imitar estos amplificadores, en imitar el sonido, imitar la respuesta, la dinámica y ponerlo en pequeñas unidades que sean relativamente cómodas, ya sea para tocar en vivo, para grabar en el estudio por ejemplo. Y la verdad es que la tecnología avanzó muchísimo, sin dudas al punto de poder bancarse mano a mano una comparación con los viejos amplificadores valvulares. Así que hoy vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Se escucha la diferencia entre los equipos valvulares y los nuevos equipos digitales? Ya adelanto que la pregunta está pensada con algo en mente y es que es muy difícil, probablemente imposible, comparar algo más allá del audio final, porque realmente es fácil poner un equipo a funcionar y compararlo con una pedalera o con un plugin y ver qué diferencias hay, qué conclusiones podemos sacar por ejemplo. Sin embargo hay otras cuestiones que realmente existen, son muy importantes y que realmente no se pueden plasmar en un vídeo, como es cómo responde un equipo al toque, a la dinámica o cómo suena un equipo en determinada habitación. Así que con esa aclaración y dejando eso de lado, nosotros nos vamos a concentrar en lo que es el audio final, el resultado final. Vamos a comparar en este caso un Vox AC15C1 con un parlante Celestion Greenback con la pedalera Fractal AX8. Algunas cosas importantes para tener en cuenta. El amplificador, el Vox, lo voy a amplificar con un micrófono SM57, un clásico de Jure que se usa desde siempre para mi microfonear amplificadores. Y por otro lado, en la Fractal voy a elegir la simulación de un AC15 en el canal Top Boost, al igual que lo voy a usar acá. Y voy a elegir un Impulse Response, un IR. Para quien no sepa qué es un IR, podemos charlarlo más adelante en otro vídeo, pero básicamente sería como una emulación de un determinado micrófono adelante de un determinado parlante, como una especie de foto de cómo se retrataría el sonido de ese micrófono adelante de ese parlante. Así que voy a elegir el Impulse Response, el IR, que más sea adecuado para el sonido que nosotros obtenemos con este micrófono en este amplificador. Lejos de ser un test súper científico, acá el objetivo es prestar atención a las diferencias, cómo se compara el equipo con la pedalera en este caso, y fijarnos si nos parece realista realmente la emulación. Así que bueno, vamos con la comparación. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ahí pudimos escuchar, ya comparando con un audio bastante más saturado, con un poquito más de crunch, esa saturación natural del equipo. Aclaro que no usé ningún pedal para obtener esa saturación, simplemente es el volumen del equipo un poquito levantado. Y en la pedalera yo estoy emulando ese mismo parámetro, como si estuviera subiendo la pelilla de volumen del equipo. Ahora bien, no hay que dejar de lado una cuestión también, y es que en la vida real nosotros no escuchamos realmente una guitarra así como la estamos escuchando ahora. O sea, me refiero a escucharla sola, sin ningún instrumento que la esté acompañando. Así que para imitar un poco el contexto que tenemos cuando tocamos con otros músicos, cuando tocamos arriba una pista o un backing track, lo que hice es formar una pista para escuchar cómo se mezcla cada uno de estos equipos, el amplificador y la pedalera con otros instrumentos, para ver si es más audible o todo lo contrario, o si se escucha todavía menos la diferencia entre ambas cosas. Bueno, hace mucho tiempo quería hacer este testeo, me resulta súper interesante la temática, espero que a ustedes también, espero que lo hayan disfrutado. Me gustaría saber qué diferencias escucharon ustedes, dejate un comentario, ya sea si escuchaste algo distinto en ecualización, en compresión, armónico, saturación, lo que vos quieras, o simplemente decir cuál te gustó más, lo podés poner ahí y lo discutimos entre todos. Bueno, eso fue todo por hoy, muchas gracias a todos los que llegaron acá hasta el final del video, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y bueno, nos vemos la próxima.